La estructura contemporánea del despojo Página 266 Las venas abiertas de América Latina De Eduardo Galeano Un talismán vacío de poderes Cuando Lenin escribió en la primavera de 1916 su libro sobre el imperialismo el capital norteamericano abaltaba menos de la quinta parte del total de las inversiones privadas directas de origen extranjero en América Latina En 1970 abarca cerca de las tres cuartas partes El imperialismo que Lenin conoció La rapacidad de los centros industriales a la búsqueda de mercados mundiales para la exportación de sus mercancías La fiebre por la captura de todas las fuentes posibles de materias primas El saqueo del hierro, el carbón, el petróleo Los ferrocarriles articulando el dominio de las áreas sometidas Los empréstitos voraces de los monopolios financieros Las expediciones militares y las guerras de conquista Era un imperialismo que Regaba con sal los lugares donde una colonia o semicolonia hubiera osado levantar una fábrica propia La industrialización privilegio de las metrópolis resultaba para los países pobres Incompatible con el sistema de dominio impuesto por los países ricos A partir de la segunda guerra mundial se consolida en América Latina el repliegue de los intereses europeos En beneficio del arrollador avance de las inversiones norteamericanas Y se asiste desde entonces a un cambio importante en el destino de las inversiones Paso a paso, año tras año, van perdiendo importancia relativa a los capitales aplicados a los servicios públicos y a la minería En tanto aumenta la proporción de las inversiones en petróleo y sobre todo en la industria manufacturera Actualmente de cada 3 dólares invertidos en América Latina uno corresponde a la industria Nota 1 Hace 40 años la inversión norteamericana en industrias de transformación solo representaba el 6% del valor total en los capitales de Estados Unidos en América Latina En 1960 la proporción rozaba ya el 20% y luego continuó ascendiendo hasta cerca de la tercera parte del total Naciones Unidas, CEPAL, el funcionamiento externo de América Latina, Nueva York, Santiago de Chile en 1964 Y Estudio Económico de América Latina de 1967, 1968 y 1969 Continúa Página 268 A cambio de inversiones insignificantes, las filiales de las grandes corporaciones saltan de un solo brinco las barreras aduaneras latinoamericanas Paradójicamente alzadas contra las competencias extranjeras y se apoderan de los procesos internos de la industrialización Exportan fábricas o frecuentemente acorralan y devoran a fábricas nacionales ya existentes Cuentan para ello con la ayuda entusiasta de la mayoría de los gobiernos locales y con la capacidad de extorsión que ponen a su servicio los organismos internacionales de crédito El capitán imperialista captura los mercados por dentro haciendo suyo los sectores claves de la industria local Conquista o construye las fortalezas decisivas de las cuales domina al resto La OEA describe así el proceso Las empresas latinoamericanas van teniendo un predominio sobre las industrias y tecnologías ya establecidas y de menor sofisticación Mientras las inversiones privadas norteamericanas y probablemente también las provenientes de otros países industrializados Van aumentando rápidamente su participación en ciertas industrias dinámicas que requieren un grado de avance tecnológico relativamente alto Y que son más importantes en la determinación del curso de desarrollo económico Nota 2 Secretaría General de la Organización de Estados Americanos El financiamiento externo para el desarrollo de la América Latina, Washington, 1969 Documento de distribución limitada, cestas reuniones anuales del CIES Continúa Así el dinamismo de las fábricas norteamericanas al sur del río Bravo Resulta mucho más intenso que el de la industria latinoamericana en general Son elocuentes los ritmos de los tres países mayores Para un índice 100 en 1961 El producto industrial en Argentina pasó a ser 112,5 en 1965 Y el mismo periodo de la venta de las empresas filiales de los Estados Unidos subieron a 166,3 Para Brasil las cifras respectivas son de 109,2 y 120 Para México de 142,2 y 186,8 Nota 3 Datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos y del Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso Secretaría General de la OEA Continúa El interés de las corporaciones imperialistas por apropiarse del crecimiento industrial latinoamericano Y capitalizarlo en su beneficio no implica desde luego un desinterés por todas las otras formas tradicionales de explotación Es verdad que el ferrocarril de la United Fruit Company en Guatemala ya no era rentable Y que la Electric Bond and Char y la International Telephone and Telegraph Corporation Realizaron esplendidos negocios cuando fueron nacionalizadas en Brasil Con indemnizaciones de oro puro a cambio de sus instalaciones oxidadas y sus maquinarias de museo Pero el abandono de los servicios públicos a cambio de actividades más lucrativas Nada tiene que ver con el abandono de las materias primas ¿Qué suerte correría el imperio sin el petróleo y los minerales de América Latina? Pese al descenso relativo de las inversiones en minas La economía norteamericana no puede prescindir, como hemos visto en otro capítulo De los abastecimientos vitales y jugosas ganancias que le llegan desde el sur Por los demás, las inversiones que convierten a las fábricas latinoamericanas En menos piezas de engranaje mundial de las corporaciones gigantes No alteran en absoluto la división internacional del trabajo No sufre la menor modificación el sistema de vasos comunicantes Por donde circulan los capitales y las mercancías entre los países pobres y los países ricos América Latina continúa exportando su desocupación y su miseria Las materias primas por el mercado mundial necesitan Y de cuya vente depende la economía de la región Y ciertos productos industriales elaborados Con mano de obra barata Por filiales de las corporaciones multinacionales El intercambio desigual funciona como siempre Los salarios de hambre de América Latina Contribuyen a financiar los altos salarios de Estados Unidos y de Europa No faltan políticos y tecnócratas dispuestos a demostrar que la invasión del capital extranjero Industrializador Beneficia a las áreas donde inrumpe A diferencia del antiguo Este imperialismo de nuevo signo Implicaría una acción en verdad civilizadora Una bendición para los países dominados De modo que por primera vez la letra de las declaraciones de amor de la potencia dominante de turno Coincidiría con sus intenciones reales Ya las conciencias culpables no necesitarían coartadas Puesto que no serían culpables El imperialismo actual irradiaría tecnología y progreso Y hasta resultaría de mal gusto utilizar esta vieja y oídosa palabra para definirla Cada vez que el imperialismo se pone a exaltar sus propias virtudes Conviene sin embargo revisarse los bolsillos Y comprobar Que este nuevo modelo de imperialismo no hace más próspero a sus colonias Aunque enriquezca a sus polos de desarrollo No alivia las tensiones sociales regionales Sino que las agudiza Extiende aún más la pobreza Y concentra aún más la riqueza Paga salarios 20 veces menos que en Detroit Y cobra precios 3 veces mayores que en Nueva York Se hace dueño del mercado interno Y de los resortes claves del aparato productivo Se apropia del progreso Decide su rumbo Y le fija fronteras Dispone del crédito nacional Y orienta a su antojo el comercio exterior No solo desnacionaliza la industria Sino también las ganancias que la industria produce Impulsa el desperdicio de recursos Al desviar la parte sustancial Del excedente económico hacia afuera No aporta capital al desarrollo Sino que los sustrae La CEPAL ha indicado Que la hemorragia de los beneficios De las inversiones directas De los Estados Unidos en América Latina Ha sido 5 veces mayor en estos últimos años Que la transfusión de inversiones nuevas Para que las empresas puedan llevarse sus ganancias Los países se hipotecan Endeudándose con la banca extranjera Y con los organismos internacionales de crédito Con lo que multiplica en el caudal De las próximas sangrías La inversión industrial opera En este sentido Con las mismas consecuencias Que la inversión tradicional En el marco De acero de un capitalismo mundial Integrado en torno a las grandes corporaciones norteamericanas La industrialización de América Latina Se identifica cada vez menos Con el progreso Y con la liberación nacional El talismán fue despojado de poderes En las decisivas derrotas del siglo pasado Cuando los puertos triunfaron sobre los países Y la libertad de comercio Arrasó a la industria nacional recién nacida El siglo XX No engendró una burguesía industrial fuerte Y creadora Que fuera capaz de reemprender la tarea Y llevarla hasta sus últimas consecuencias Todas las tentativas Se quedaron a mitad de camino A la burguesía industrial de América Latina Le ocurrió lo mismo que a los enanos Llegó a la decripitud Sin haber crecido Nuestros burgueses son hoy día Comisionistas O funcionarios de las corporaciones extranjeras Todopoderosas En honor a la verdad Nunca habían hecho mérito Para merecer otro destino Página 271 Son los sentinelas quienes abren las puertas La esterilidad culpable de la burguesía nacional La actual estructura de la industria en Argentina Brasil y México Los tres grandes polos del desarrollo de América Latina Recibe ya las deformaciones características De un desarrollo reflejo En los demás países más débiles La satelización de la industria se ha operado Salvo algunas excepciones Sin mayores dificultades No es por cierto Un capitalismo competitivo El que hoy exporta fábricas Además de mercancías y capitales Penetra y lo acapara todo Esta es la integración industrial consolidada En escala internacional Por el capitalismo En la edad de las grandes corporaciones multinacionales Monopolios de dimensiones infinitas Que abarcan las actividades más diversas En los más diversos rincones del globo terráqueo Nota 4 Paula O'Baran y Paul M. Suisi El capital monopolista México 1971 Continúa Los capitales norteamericanos Se concentran en América Latina Más agudamente que en los propios Estados Unidos Un puñado de empresas Controla la inmensa mayoría de las inversiones Para ellas La nación no era una tarea a emprender Ni una bandera a defender Ni un destino a conquistar La nación es nada más que un obstáculo a saltar Porque a veces la soberanía incomoda Y una jugosa fruta a devorar Para las clases dominantes dentro de cada país Constituye la nación Por las clases Por el contrario una misión a cumplir El gran galope del capital imperialista Ha encontrado a la industria local Sin defensa y sin conciencia De su papel histórico La burguesía se ha asociado a la invasión extranjera Sin derramar lágrimas ni sangre En cuanto al Estado Su influencia sobre la economía norteamericana Que viene debilitándose Desde hace un par de décadas Se ha reducido al mínimo Gracias a los buenos oficios del FMI Las corporaciones norteamericanas Entraron en Europa a paso de conquistadores Y se apoderaron del desarrollo del viejo continente A tal punto que pronto se anuncia La industria norteamericana allí instalada Será la tercera potencia industrial del planeta Después de Estados Unidos y de la Unión Soviética Si la burguesía europea Con toda su tradición y su pujanza No ha podido poner diques a la manera Cabe esperar que la burguesía latinoamericana Encabezara a esta altura de la historia La imposible aventura De un desarrollo capitalista independiente Por el contrario En América Latina El proceso de nacionalización Ha resultado mucho más fulminante y barato Y ha tenido consecuencias incomparablemente peores